Hola bichajos, ya somos más de 1500 suscriptores y quería celebrarlo mostrando esta camiseta chula que me he creado en mi canal, no se si la veis, el día de lo que vi, y con este vídeo especial espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.